Podemos ponerle a estas aquí un filtro polarizante. Ah, y recordamos que algunas moléculas de interés biológico, porque existen en los seres vivos, existen en los aminoácidos. Los azúcares que pueden presentar diferentes formas estructurales. Por ejemplo, tenemos carbonos que tienen aquí la letra, el radical A, acá el radical B, hacia adelante el radical C y por acá, atrás, el radical D. Pero también podemos encontrar otra molécula de carbono que tenga acá el radical A, acá el radical D, acá el radical C y acá el radical D. ¿Es la otra molécula? Por fórmula condensada, sí. Pero es como en manos. ambas tienen cinco dedos, pero no se pueden sobreponer. Si yo tomo esta y la pato de sobreponer en esta, pasa de nuevo con mis manos. En cambio, sí se pueden sobreponer de forma opuesta, como imágenes en este. A estas llamamos isómeros especulares o enantiómeros. ¿Bien? Y es lo que distingue, por allá de que me tocó a lo mejor este examen, a los seres vivos en la Tierra que tienen aminoácidos y otros seres vivos que pueden tener otros aminoácidos. Porque la selección natural en la Tierra selecciona, no sé por qué, no hasta, a los aminoácidos como los componentes de las proteínas en los seres vivos de la Tierra. Salvo unas arqueobacterias ahí medio raras que tienen de aminoácidos en parte de su metabolismo, todos los demás seres vivos en el planeta Tierra tienen de aminoácidos. Sería interesante averiguar, ya ven que hay reportes de presencia de aminoácidos en nubes de polvo interestelar. Sería interesante averiguar qué isómeros estarán. En antiómeros. Si hay proporciones iguales o proporciones diferentes. Si hay proporciones diferentes sería ya más una señal de que pudiera haber vida al haber sido seleccionados naturalmente un isómero de otro en un proceso de evolución. Se han encontrado aminoácidos en meteoritos que han llegado a la Tierra. No he revisado sobre sus dos procesos. Es interesante ver si son mezclas racénicas. ¿Qué es una mezcla racénica? 50-50. ¿Qué es la que se obtiene cuando uno hace síntesis abiótica o síntesis artificial de aminoácidos? Toma uno ácidos carboxíticos, toma uno aminas, las hace reaccionar para formar la reacción de esterificación, forma uno amidas, los aminoácidos son amidas, y entonces uno encuentra 50-50. la mitad de los aminoácidos que uno obtuvo son levóginos, la mitad son electrónicos. Y quizá en la síntesis, si hubo síntesis abiótica en la Tierra o llegaban de otro lado, haya habido en un principio la misma proporción de unos y otros. Sin embargo, 3.500 millones de años después de evolución biológica, preferentemente, y en el 90-90% de los seres vivos en la Tierra, hay heliabitomásicos. Por el contrario, también los azúcares presentan el mismo tipo de antihomería, los que encontramos en el metabolismo son de amidoácidos. Selección natural, Darwin prebiótico, Darwin molecular prebiótico. Entonces, esto lo podemos, podemos aprovechar la luz polarizada para no solamente imaginar cuáles átomos, cuáles grupos funcionales están en las moléculas, sino cuál es la estructura fina, tridimensional, y qué cambios pueden estar sufriendo bajo condiciones distintas. Y así vamos construyendo, imaginando, porque no podemos ver las moléculas. Podemos ver cúmulos de ellas en forma de cristales. Y de hecho, este fenómeno lo descubrió un químico en el siglo XIX. Y no tenía espectroscopía ni luz polarizada. se sentaba en su laboratorio, en el banco de su laboratorio, sobre la mesa ponía cristales de azúcar, ¿por qué? Tomaba un pincel y empezaba a separar los cristales porque veía cristales con diferentes formas. Y llegó a darse cuenta que los cristales que tenía de un lado eran la imagen especular de los cristales que tenía de un lado puesto. esto se proyecta a escala macroscópica, o sea, podemos identificar con cuidado en el caso de azúcares de una mezcla racénica los azúcares de, y podemos distinguirlos de los azúcares de él. Así que está. Pero tienen que ser cristales. El problema es que nosotros no somos cristales. Los seres vivos no son cristales, al menos en este planeta. Por ahí hay modelos de exobiología y de ciencia de visión y algunos que usan algunos sistemas de estímulos que hablan de formas de vida cristalina. No serían un... Bien. Tenemos luego... Ah, entonces podemos usar la luz polarizada. Y de la luz polarizada se deriva una técnica que se llama hay dos dicrorismo circular y la otra se llama dispersión óptica rotatoria. ¿Por qué circular rotatorio? No solamente se hace incidir una luz que ha pasado a través de un filtro polarizante, sino que a su vez esta luz seleccionada polarmente va rotando ya sea en un sentido o en otro. Dependiendo del filtro que ponga yo va a rotar en un sentido o en otro. Dispersión. Dispersión. óptica. Algo así como yo. Eso me decían hace unos años. Una maestra aquí de la... ¡Muy! Eres muy disperso y es que no vas a hacer nada en la vida. Al contrario, creo que he hecho demasiadas cosas. Espero que lo vengas. Y alguna no tan buena. Bueno. Dispersión óptica rotatoria. Sería la dispersión de la luz. que va rotando este haz de luz polarizada va rotando en un sentido o en el otro. Y cuando interactúa con una molécula que tiene átomos quirales en el caso de la molécula biológica nos interesan los carbonos quirales. Pero pueden ser moléculas no de carbono por ejemplo pueden ser moléculas de fósforo que también pueden presentar quiralidad. Hay fósforos que pueden presentar quiralidad. Están en el fósforo o compuestos de fósforo. Por el tipo de orbitales básicamente. Tiene que ver con la estructura electrónica. Y las las deshibridaciones de orbitales que es lo que principalmente provoca la factibilidad de la existencia de asimetría molecular. Cuando tenemos moléculas asimétricas bueno, más que moléculas átomos cuyos orbitales no son simétricos. simétricos sería que tuviéramos por ejemplo esto. El núcleo del carbono aquí una molécula A aquí una molécula un grupo A aquí un grupo B aquí un grupo A y acá un grupo B. Es simétrico ¿no? Tenemos dos átomos de dos grupos dos grupos sociales en una posición y otros dos en otra. Y podría yo pasar con un plano de simetría bilateral. En cambio esto por más que le busco no hay simetría. Cuando tenemos carbonos con orbitales no simétricos tenemos carbonos con factibilidad de presentar en antihomería y por lo tanto de presentar estructuras legóginas o dextróginas en función de la luz polarizada o incluso mencionábamos de la disposición de los posicionales. Que las masas de los radicales vayan en un sentido de mayor a menor masa o en el sentido opuesto. Pues por eso que están también las letras L y L y L y L y L y L y L representa la forma en la que les vía la luz polarizada y otra representa el cómo están acomodados los grupos funcionales en el espacio alrededor de este centro asimétrico. Cuando hay moléculas que tienen de estos centros asimétricos carbonos o átomos con disposición asimétrica de los otros átomos que son de ellos son susceptibles de interactuar con luz polarizada y modificar la orientación en la que está llegando a ser polarizada e incluso la velocidad por la que pasa la luz a través de esa materia. Todo eso se puede emitir y nos da información de la estructura tridimensional de los átomos. Hoy en día es una herramienta poderosísima en el estudio de moléculas y órdenes. Porque necesitamos que haya átomos girables en los lípidos es difícil por eso es que no se separa lípidos. Y tenemos un muy buen laboratorio que usa esa resonancia en el departamento de biológica. Me voy a sentar hasta los rayos X. El uso de rayos X para conocer la materia fue descubierto por Brad Senior Brad Junior al final del siglo XIX y fue recibido el premio Nobel al Lórez Braff el chiquito el hijo que tenía 24 años cuando recibió el premio Nobel. Es la persona que ha recibido a menor edad y más joven que ha recibido el premio Nobel. cualquiera de fisica química de fisiología literatura de la paz etc. 24 años ya yo ya estoy escapado ya lo acepté estoy resistente vivo en paz vivo en la paz no vivo en la ciudad de México la paz está muy cara y la paz Bolivia está muy alta ¿bien? ok en el caso de los rayos X lo que usan es bueno esta nota de la energía porque son tan pequeños los dos de los rayos X que interactúa con los núcleos atómicos y lo que sucede es esto los átomos están acomodados imaginemos la molécula de así así cloruro es sodio sodio cloro es lo grande cloro que es sodio luego por acá acá había otro cloro acá un sodio acá un cloro acá un sodio y habíamos dicho que esto puede también encontrarse de esta manera en esto que tenemos un retículo y acá sigue más no se han fijado cuando pasa la luz a través de un peine y vemos la luz la sombra proyectada del peine de repente se ve como si forman varios peines se ven más sombras que bien destina el peine en el caso de la luz visible las distancias de los peines finos corresponden más o menos a la longitud de onda proporcionalmente de algo visible no quiero decir que se sacan de la misma pero sí proporcionalmente hay un escalamiento pero eso es que la luz pasa a través de los espacios interactúa de alguna manera con el material y con los espacios y se dispersa en diferentes direcciones y luego se cruce más de una sombra que se sacan en diferentes direcciones Gracias.